Las secuelas de los arrestos de ayer en esta empresa de Fort Pierce en la Florida apenas comienzan. Poco se sabe de los detenidos que fueron a parar a manos de inmigración luego de que el Departamento de Seguridad Nacional realizara un registro en las instalaciones por un supuesto caso criminal que según ellos no era un operativo migratorio. AIS no ha querido revelar nombres ni nacionalidades, pero nosotros logramos contactar a la abogada María Sequeira, quien está representando a por lo menos cuatro de los 30 detenidos. Una de estas personas estaba en espera de que Inmigración le aprobara una visa U, que es la que se le otorga a las víctimas que apoyan a la Fiscalía en casos criminales para poder proceder en contra de sus victimarios. ¿Aún así fue detenido? Aún así fue detenido y ahora va a tener que estar en detención y vamos a tener que pedir una fianza y la familia va a tener que pasar por este periodo horrible, en mi opinión innecesariamente, que es una de las cosas que refleja este tipo de redadas. La abogada se refiere a que desde que todos los indocumentados se han convertido en prioridad para el Departamento de Inmigración, en este tipo de operativos se procesa prácticamente a todo el que no pueda demostrar, por lo menos, que es residente. Llegaron, había varios ramas del gobierno que estaban en esta operación y supuestamente había una investigación criminal, lo que no sé es por qué razón. A una clienta de Sequeira la dejaron en libertad, pero podría enfrentar la deportación. Ya la abogada está trabajando en su defensa. Irma Cabrieles, de la Coalición Latinoamericana de Four Peers, dice que la comunidad inmigrante está muy temerosa. Estuve hablando también con algunos dueños de negocios y lo mismo. Dice, pues, tiene miedo que esto siga ocurriendo, ¿verdad?, con más frecuencia o que afecte también otros negocios. Nadie sabe dónde será la próxima intervención y ya muchos inmigrantes han contactado oficinas de abogados, como la de la doctora Sequeira, para estar preparados en caso de una eventualidad. Del caso que investiga el Departamento de Seguridad Nacional contra la empresa donde ocurrió el operativo, Seguridad Nacional no ha querido ofrecer detalles. Desde ayer estamos tratando de obtener una reacción de la compañía TensLogix, pero hasta ahora nuestros esfuerzos han sido infructuosos, o incluso telefónicamente le ofrecimos la posibilidad de hacerlo por escrito, pero también la declinaron. En Four Peers, Florida, Lourdes del Río, Univision. ¡Gracias!